Quisiera con humildad tratar de explicarles a algunos peruanos que todavía dudan o creen que lo mejor es votar en blanco o viciar el voto, lo que puede suceder si Pedro Castillo y el partido de Vladimir Serrón llegan al poder. Ante todo debemos respetar a esos millones de votantes que por culpa del desastroso Estado peruano veían hace pocos años que ellos o tal vez sus hijos tenían posibilidades de dejar de ser pobres y ahora han perdido por completo esa ilusión. Tienen razón, hay muchas cosas que en el Perú van pésimamente mal, pero no nos equivoquemos. El camino que proponen Castillo y Serrón es un cuento que se hará trizas a las 12 de la noche. Ya se ha hecho antes en el Perú y en el mundo, si no, no habría casi un millón de venezolanos sobreviviendo por las calles del Perú. Venezuela se volvió un infierno. El año 99 el señor Hugo Chávez asumió la presidencia y convocó un referéndum exactamente igual que el que proponen Castillo y Serrón para cambiar la constitución. Lo ganó, por supuesto, y convocó elecciones para elegir una asamblea constituyente, o sea, un nuevo congreso controlado por él y hacer una nueva constitución a su medida como si fuera un pantalón encargado a un sastre. Veinte años después Venezuela sigue siendo una dictadura criminal y el país más miserable de América. ¿Queremos eso? Si lo queremos, hay que votar por Castillo y Serrón. Si no, hay que votar por Keiko. Entiendo muy bien a quienes quieren votar en blanco o anular su voto, pero no nos hagamos pajaritos porque ese voto siempre ayuda al que va primero. Yo aprendí esa lección en la segunda vuelta de 2001 cuando fui animador de una campaña por el voto en blanco. En el Perú hay una insultante y escandalosa pobreza, pero aunque a muchos no les parezca cierto, en los últimos veinticinco años la pobreza cayó casi a la tercera parte de la que había y en las provincias donde ganaron Castillo y Serrón entre 2007 y 2018 casi a la mitad. Son, por supuesto, provincias más pobres que el resto del país y en el Perú en general por culpa de los malos gobiernos, la corrupción y la pandemia desastrosamente mal gestionada, la pobreza ha vuelto a aumentar en años recientes. Pero la solución no es matar al enfermo. Y eso empieza por entender que Keiko es la única opción que queda porque eso han decidido los votantes en la primera vuelta. Hay mucho que corregir en el Perú. Castillo y Serrón dicen que Lima tiene toda la culpa de la pobreza del interior. Ojalá fuera cierto. Bastaría con castigar a los insufribles políticos de Lima. No. Los gobiernos regionales y locales de las provincias donde ganaron Castillo y Serrón no ejecutaron en los últimos años por lo menos la tercera parte del dinero que recibieron para inversión pública. Otro problema grave. En los últimos 20 años el Estado recaudó cinco veces más plata que antes, pero el gasto burocrático aumentó diez veces. Y si le sumamos la nauseabunda corrupción y la ineficiencia, no debe extrañar que muchos que estaban en el umbral de la clase media o sentían que ellos o sus hijos podían algún día llegar, hayan visto apagarse la lucecita de esperanza que abrigaban. Serrón que ha sido gobernador es una de las razones por las que el Perú está como está. Por eso algunos peruanos que hemos sido duros adversarios del fujimorismo hemos decidido apoyar a Keiko en esta segunda vuelta. No. No necesito que nadie me recuerde el pasado fujimorista, pero ahora está en juego el futuro y toca creerle cuando dice que respetará la constitución, la libertad de expresión y la independencia de la justicia. El Perú no permitiría que incumple esa promesa. No es hora de andar con medias tintas. Será difícil que Keiko gane, pero todavía es posible. Triunfó en ocho regiones y contamos el Callao y Lima provincias y quedó segunda en otras ocho. Por tanto hay una base, pero no ganará si nos lavamos las manos o contemplamos las musarañas mientras avanza un proyecto antidemocrático, totalitario, que hará mucho más pobres a los pobres y dará una peor corrupción. Ojalá que con el avance de los días más peruanos lo vean así.